Enesis Dávila, de Venezuela, te damos la más cordial bienvenida al College Freedom Forum a la Universidad Francisco Marroquín y a Guatemala. Cuéntame de tus motivaciones, el propósito, esos días, esas noches en donde dijiste, ok, tengo que ir a la acción, empezaste ese trabajo legal de defensa que entiendo fue pro bono al inicio. Bueno, fue pro bono y lo sigue siendo. Nosotros hacemos una representación jurídica gratuita para todas las víctimas que representamos. Y hemos decidido hacerlo de esta manera porque la situación en Venezuela es sumamente compleja. Es tan compleja que muchas personas no tienen para poder cubrir sus servicios básicos, no tienen para comer y mucho menos podríamos pedirle que además tengan que pagar un servicio jurídico para llevar su caso a una instancia internacional. Esto realmente sería imposible para las víctimas venezolanas y además aniquilaría la única oportunidad de justicia que ellos tienen, que es la justicia internacional. Entonces, para mí ya era muy claro que esto estaba sucediendo en Venezuela y anteriormente había tenido la oportunidad de trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando trabajé en la Comisión, mi trabajo era revisar las peticiones que venían de los países de Latinoamérica, que son la denuncia de casos de violaciones de derechos humanos de la región. Y revisando estas denuncias, pude identificar que desde Venezuela prácticamente no habían denuncias, que las víctimas no estaban denunciando a pesar de lo complicada que ya era la situación. Entonces, para mí era claro que esta era una oportunidad para las víctimas, porque si en Venezuela no podían acceder al sistema de justicia, el sistema internacional y en este caso el sistema interamericano, era una gran oportunidad para ellos. Entonces, decidí regresar a Venezuela y pude fundar Defiende Venezuela, que es la organización que dirijo hoy. Y a través de esta organización, en este momento representamos a más de 500 víctimas de violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diferentes mecanismos de Naciones Unidas y diferentes procesos dentro de la Corte Penal Internacional. Te escucho y entiendo el valor de tu trabajo. Y me imagino que ha de ser difícil decidir regresar y abrir esta oficina y recibir los testimonios de personas afectadas día tras día. Cuéntanos algunos de estos casos, que uno dice violaciones severas a los derechos humanos. ¿Qué significa eso en términos personales? Es importante poder detenernos a hacer esta reflexión, porque cuando hablamos de violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad es algo muy abstracto, ¿no? Y solamente cuando conocemos el detalle de lo que una víctima sufrió es cuando entendemos de qué se trata. Por ejemplo, uno de los casos más importantes para mí, personalmente, ha sido el caso del general Vivas. El general Vivas es un general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana y él fue declarado enemigo del Estado. Fue declarado enemigo del Estado por denunciar cómo era que, bueno, que precisamente el gobierno venezolano no estaba ahí para ofrecerle ni libertades, ni democracia, ni para proteger a sus ciudadanos, sino todo lo contrario. Estaba detrás de un plan ideológico, manipulando absolutamente todo para reprimir a los venezolanos. Y fue Maduro directamente quien, en cadena nacional, ordenó su detención. La residencia del general Vivas quedó bajo custodia por tres años consecutivos, lo que implicó que el general Vivas, durante esos tres años, nunca pudiera salir de su casa. O sea, estaba prácticamente en cautiverio. Al cabo de los tres años, llegamos al 2017, en donde estamos en este fuerte periodo de protestas otra vez. Y en esta circunstancia, entonces, le tienden una trampa al general Vivas para capturarlo. Un militar choca la puerta de su casa, el portón de entrada, y el general Vivas, preocupado, sale al estacionamiento para ver qué era lo que había sucedido. Cuando sale al estacionamiento, todavía estando dentro de su casa, se despliega un operativo y lo sustrae. Le fracturan la columna con una escopeta, se lo llevan amarrado a la espalda, lo tiran en el piso de la camioneta, y los funcionarios que lo estaban trasladando, lo pisaban. El general Vivas estuvo desaparecido por muchísimo tiempo, su familia no sabía de su paradero, y finalmente lo llevan a un tribunal. Cuando él entra al tribunal, entra completamente ensangrentado, y además encadenado, de pies y de manos. Y el tribunal, el juez, que se supone que es el juez de control, un juez de garantías, no hizo absolutamente nada al respecto. Luego lo llevaron a un centro de detención político, al famoso SEBIN, que es un centro de tortura, y en este lugar permaneció recluido por más nadie. Esto nos muestra las circunstancias que puede vivir una persona que es víctima de persecución política, de detención arbitraria, de desaparición forzada, y de tortura en Venezuela. Y esto es nada más uno de los casos. ¿Cómo sale Venezuela de esta encrucijada? No lo sé, pero una de las vías a las que yo apuesto es la vía de la justicia internacional. Por eso, todo este tiempo, te he estado hablando de justicia, de sistemas internacionales, de violaciones de derechos humanos, de víctimas. Y, por ejemplo, en este momento, hay una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y para mí, esa es una de las vías que hasta ahora ha sido más consistente y de las que he visto que mayor impacto ha tenido en Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, la Corte Penal Internacional es el único tribunal que tiene competencia para determinar la responsabilidad individual. No la responsabilidad del Estado, sino la responsabilidad individual. Es decir, de aquellas personas a título personal que cometieron estas violaciones de derechos humanos, estos crímenes de lesa humanidad o que incluso dieron las instrucciones. Es decir, aquellas personas que idearon este plan y que a partir de esas instrucciones es que ha venido desarrollándose una política de Estado aplastante en Venezuela. Me gustaría pedirte que mandes un mensaje a los venezolanos que están en América Latina, en otros lugares del mundo como Europa, como tú que estás en Estados Unidos y Venezuela y para los venezolanos que están en su país acerca del futuro, la esperanza que se puede hacer para volver a tener esa confianza, esa esperanza para ti. Yo creo que mi mensaje para los venezolanos es un mensaje de fortaleza y de reflexión. para nosotros vivir toda esta travesía creo que ha sido también una oportunidad para crecer. Para crecer porque hemos tenido que superar adversidades que nos ha abierto los ojos ante un mundo que antes no podíamos ver. Entonces, yo esperaría que este camino de tanta adversidad que estamos atravesando eventualmente nos lleve al lugar que queremos llegar que es este lugar de esperanza, de encuentro, de perdón y sobre todo de estabilidad y de felicidad para todos porque, por ejemplo, para las personas que han tenido que huir de Venezuela o que simplemente no han tenido otra opción o que están afuera están extrañando a su país extrañando a su familia reflexionando de cómo las cosas pudieran estar mejor pero también teniendo que vivir en otras sociedades en donde capaz no eres aceptado como un ciudadano y capaz no gozas de los mismos derechos que pudieras usar si fueses un residente o tuvieras un estatus de ciudadano en ese país pero creo que eso nos invita solamente a poder ser mejores personas, a poder crecer a partir de esta adversidad y poder nosotros entender cuál es el país que queremos porque si no sabemos cuál es el país que queremos cómo lo vamos a construir cómo vamos a llegar hasta ahí si en algún momento logramos reconstruir nuestro país y tenemos unas condiciones mínimas en donde podamos vivir bien y podamos gozar de un estándar mínimo de derechos entonces creo que vamos a poder ser de nuestro país un lugar maravilloso. Genesis Dávila te agradecemos tu expertaje tu pasión tu entusiasmo y te damos la más cordial bienvenida a College Freedom Forum Universidad Francisco Marroquín Guateng Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.